El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. Federación Deportiva de Cotopaxi, con el propósito de fortalecer los procesos de entrenamiento y enseñanza de la lucha olímpica, ejecutó un proyecto de implementación deportiva, mismo que contó con el apoyo de la Secretaría del Deporte. De esta manera, Federación Deportiva de Cotopaxi realizó la entrega de una nueva lona de lucha olímpica para la Liga Deportiva Cantonal de La Maná. La importancia, bueno, La Maná tradicionalmente ha sido uno de los baluantes de la lucha a nivel no solo local, sino nacional. Y bueno, ya la lona en estos momentos estaba en mal estado, se recortaba alrededor de hace un año, ya la lona no había terminado el tiempo de vida útil. Y se procedió a la compra de una nueva lona. Una nueva lona con característica oficial, que permite la definición oficial. La inversión realizada para la dotación de esta nueva implementación deportiva supera los 8 mil dólares. Bueno, en este momento estamos teniendo sentimientos encontrados, tristeza y alegría, porque nos estamos desplazando de una lona que nos ha servido de mucho trabajo, y muestra que se ha gastado por el trabajo que se ha realizado en estos 8 años de trabajo, y ya llegó su tiempo de cambio. Estamos tristes por esa parte, pero también estamos muy contentos, muy alegres, que la Federación Deportiva de Cotopaxi nos está atendiendo con una nueva lona para que nuestra colchoneta se encuentre de nuevo en funcionamiento y podamos trabajar de la manera que hemos venido trabajando. Profesor, ¿cuál es la importancia o en qué influye tener una lona de este tipo dentro de las jornadas de entrenamiento? Bueno, lo importante es que tenemos una lona que se está utilizando a nivel mundial. O sea, los nuevos colores, las nuevas especificaciones que se piden a nivel mundial, la tenemos, no todas las provincias lo tienen, ni en todo el mundo. Todo el mundo recién empieza a cambiar sus colores de colchonetas. Y la importancia es que la otra lona ya no nos abastecía en los entrenamientos, se nos separaban los colchones de la parte de abajo y teníamos que estar haciendo para cada 15 minutos. Entonces, calculando, en dos horas parábamos como cuatro veces para poder ordenar la lona y perdíamos tiempo en entrenamiento. Y la cuestión de los deportistas, al trotar, iban trotando, metían los pies en las partes separadas que iban lesionando los tobillos. Esa era mi más preocupación de provocar lesiones graves en los deportistas. Ahora ya volvemos al tiempo de antes, al entrenamiento continuo y que no tengamos para los entrenamientos. Profesor, la lucha olímpica es una de las disciplinas deportivas más importantes que tiene la provincia de Cotopaxi. Ha registrado un crecimiento considerable en los últimos años. Hemos llegado a ser también de las mejores delegaciones a nivel nacional. ¿Qué es lo que tiene previsto este deporte para el 2019? Bueno, el trabajo de nosotros no ha sido esporádico. El trabajo de nosotros, conjuntamente con los cantones de La Taconga, Pujilí, es la constancia. La constancia que hemos venido realizando con los deportistas, la mantención de ellos, de iniciarlos en escuelas deportivas e ir creciendo. Hemos ido desarrollando escuelas deportivas, campeonatos menores, después prejuveniles, después juveniles. Eso es lo que ha venido manteniendo. Ahora, como los procesos van cambiando, los deportistas van subiendo sus categorías. Y eso es lo que nos ha dado los resultados a nivel nacional. Es que hemos venido con escuelitas desde abajo y creciendo con los deportistas. Esto no es esporádico, es un trabajo continuo que se ha venido realizando. Finalmente, ¿qué decirles a las autoridades de Federación Deportiva de Cotopaxi que han hecho un gran esfuerzo para poder dotar a la disciplina de esta implementación? Bueno, eternamente agradecido con la Presidenta Lice Salinas. Nos ha dado un gustazo tenerla como Presidenta y que nos apoye, porque en realidad ya los directorios anteriores no hemos tenido ese apoyo, a excepción de hace 8 años, 10 años que tuvimos la lona, la colchoneta, y ahí no hemos tenido el gusto de tener un material donado por Federación. Ahora lo tenemos y agradecemos al Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi que nos están dotando de estas implementaciones que nos hacían muchísima falta. Gracias a todo el directorio, realmente necesitábamos esto. Los deportistas que desarrollan la lucha olímpica en el Cantón Lamaná se sintieron complacidos con la entrega de la nueva lona, un espacio ideal para continuar formando sus destrezas y habilidades físicas. Bueno, para mí significa mucho porque hemos entrenado en la lona antiguo que teníamos, pero esa ya está un poco dañada, ¿no? Y ya con esta nueva lona significa nuevo comienzo, como que nos inspira más a poder entrenar más y tener más resultados. Eric, ¿qué significa para ti la lucha olímpica? Un deporte que me ha enseñado mucho desde pequeño, desde que estoy aquí, tengo uso de razón, he estado en la lucha y me ha ayudado fundamentalmente en respeto hacia las personas. ¿Qué significa para ti el que Federación Deportiva de Cotopaxi haya entregado hoy una nueva lona en la que ustedes podrán realizar sus trabajos de entrenamiento? Me siento muy orgulloso porque yo vi desde la primera colchoneta que llegó, ahora actualmente estoy demasiado agradecido con la federación que nos ha ayudado en implementos y sobre todo ahora en el colchón que tenemos ahora. Va a ser algo satisfactorio y aprovechoso para los deportistas y aparte para mí porque aquí podemos tener alguna proyección sin lechonar al otro compañero o cosas así. Se siente algo feliz porque ya la lona que teníamos ya estaba poco vieja, estaba rota y tenemos algo con algo nuevo a entrenar y con algo adecuado porque los otros deportes ya tienen la misma lona que nosotros que tenemos ahorita y ya nos podemos acostumbrar a esta lona. La lucha olímpica es una de las disciplinas priorizadas en la provincia de Cotopaxi. La lucha olímpica es una de las imágenes de Cotopaxi. CC por Antarctica Films Argentina